Con la mayoría de más, el Senado aprobó la licencia temporal sin goce de haberes para el senador suplente Hilarión Padilla, acusado de violación. Según el ministro de Justicia, el relator de la ONU, Diego García, hará recomendaciones que no tienen carácter vinculante para el país, pero que servirán para el cambio de la justicia boliviana. No tienen carácter vinculante, pero por supuesto este tipo de recomendaciones, como la del G.I., le sirven bastante al país para poder continuar con la transformación de justicia en Bolivia. No hay un proceso de por medio, sino es una visita, es una observación que él va a realizar. Padres de familia de unidades educativas exijan al gobierno municipal mayor presupuesto para realizar mejoras en escuelas y colegios antes del retorno a clases presenciales. ¿Cómo está la humedad? Cualquier sato de esos se va a caer, se va a entrar a la unidad educativa, como ya se ha caído en el cincón. El baño de nivel secundario igual de arriba no tiene nada, las tasas están todas tapadas, están un asco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Hace años que ya estamos con este problema. Como alcaldía, ayúdenos a refaccionar todo esto. ¿Qué pasa si nuestros niños se enferman? ¿Dónde? ¿Para quién? Para nosotros. Cochabamba, coplas y comparsas son la característica del carnaval cochabambino. Historiadores cuentan los cambios que se produjeron en esta tradición.